En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771 Este lunes cumple 9 días cautivos en la comunidad de Turícuaro, el grupo de policías estatales que retuvieron estudiantes normalistas de Michoacán. El gobernador Jesús Reina dijo que se encuentran bien de salud y que su liberación dependerá de las negociaciones que logra el asente con el gobierno federal para conseguir las plazas para los normalistas. Reiteró que en el estado carece de recursos para otorgar plazas. Y esta vez les hemos dicho que esto no es posible. Uno, por los problemas presupuestales que tiene el estado. Y porque consideramos que en este momento la Secretaría de Educación no requiere de los servicios de la totalidad de los que ingresan en la carrera magisterial. Señaló que el gobierno del estado se ha apegado a la ley en apoyo a la reforma educativa que señala que las plazas no serán entregadas de manera automática. Y hay un segundo aspecto que resulta definitivo. Existe una reforma en el artículo tercero de la Constitución de la República que dispone de manera precisa que para ingresar a la carrera magisterial se requiere realizar un examen. Tras subrayar que con acciones los normalistas han trasgredido la tranquilidad de la población, Reina García pidió el apoyo ciudadano para que les permita actuar con todo el peso de la ley contra quien infrinja la ley. Sabemos que atravesamos una situación difícil, que va a ser difícil y por eso pedimos el apoyo de todos los michoacanos. Quiero asegurarles que en estos casos la ley se va a aplicar a todos aquellos que han sido, que son responsables de conductas que la ley señala como ilícitas. Reina García dijo que los medios de comunicación, que en breve se darán a conocer, si dio resultado de un trabajo para destrabar el conflicto con los normalistas, emprendió el gobierno a su cargo. Con información de Sandra Saenz, Informa Acuasar TV.